Pues ya, ahora sí, finalmente vamos a empezar Segundo encuentro el día de hoy aquí en el stream de LCA La comunidad del Amiibo que es el torneo número 116 Por más que me estén albureando en este momento en el stream, no me importa Es el torneo 116, se siente rico decirlo Porque cada vez somos más Vamos a tener 100 torneos, güey, con puro albur, güey Imagínate el número 193 Que aguante, güey, que aguante, Dios mío Pero bueno, eso es tema para tal vez Ya adelante pueden empezar Para un videoblog, no lo sé Uy, estaría chido hacer unos videoblogs No, no sé Hablar de la comunidad Bueno, no sé, vamos a empezar Vamos a empezar y vemos al equipo rojo conformado por Diego y Emil Un, un diegazo, un abuelo Y hay un olima de la parte, vaya, vaya Al parecer Emil ha estado practicando su olima Ya vio que está roto, entonces lo empezó a usar Seguramente por eso, no porque le gusta mucho el personaje Contra un Martz y otro abuelo Batalla de abuelos Vamos a ver cuál es el abuelo mayor en este momento Y cuidado con ese Smash cargándolo Diegón ahí a punto de De darle un golpe a alguien Pero lastimaba, no, nadie Nadie estuvo ahí para que lo conectara Vamos, para afuera Y un Spike de parte de Eren le quita el primer stock A Diego en este momento El equipo rojo está un poquito abajo Tanto a nivel porcentual como en vidas Vemos a Eren ahí Con bastante spacing Cuidando la parte atrás del escenario Bastante bien, ahí vemos que está En uno contra uno, pero Y este Ed no llega Ah no, sí, Ed fue el que no llegó Ya las cosas empiezan a emparejar un poquito Pero Eren está tanqueando en este momento Ya con 67% Vemos ahí los combos de este Olimar Combos que ya tienen bastante porcentaje A este Ed con 88% La ventaja es que es difícil que se vaya ese abuelo Bueno, me callo De un Smash se fue rápidamente ese abuelo Y ya le quitó el stock El equipo rojo rápidamente ya se puso a la delantera Vamos a ver, cuidado Edgar de parte de Olimar Pero no fue efectivo Logra regresar Un off-flash que no logró conectar a nadie A pesar de que le pegó a todos Al escudo y a todo el mundo No logró conectarle a ningún Hardbox Y se nos fue volando Este Olimar A su planeta natal Tenemos ahí a Eren Cuidando el spacing Sabemos que Uy, el spacing como es muy importante Si no tienes el spacing correcto Sucede lo que acaba de suceder Un Smash colocado De Olimar le quita el stock Su primer stock apenas Entonces eso todavía no está Muy Muy este Desbalanceado en este momento Dos vidas Ah no, cuatro vidas A tres vidas En este momento Vamos ahí a Ed con muchísimo porcentaje Tal vez le están entrando bastante Los golpes en este momento Está Está haciendo el saquito de papas En este En este encuentro Pero uno se hace parte de Ed Le quita el stock rápidamente a Digon Ed se empieza a emparejar Sin embargo Ed se tiene que cuidar muchísimo En este momento Situación difícil tal vez Pero no imposible Para el equipo azul Vemos ahí Que ya están conectando Este Unos pequeños combos Vamos a Digon Ya con 54% Ed para afuera Logra regresar Si No hay Edsgard Uy Cae justo atrás de Olimar Para que le proyecte ese Down Smash Secuestro No, no logra secuestrarlo Se van para afuera los dos Y ese Smash Le quita El último stock a Ed Haciendo que le roben la vida A este Eren Uy Un Snipe El Snipe de parte de Emil Quitándole su último stock A este Eren Vemos ahí Un 2 contra 1 Ed En situación peligrosa Todavía tiene el porcentaje muy bajo Si logra quitarle el stock en ese momento A los dos muchachos Que tienen bastante porcentaje Tendrá todavía muchas esperanzas de ganar Sin embargo Se están viendo muy difíciles Emil Siguiendolo Uy Hasta Hasta Arriba Pero ese Oksmas Que Dragon Ball Si Dios Los dos se fueron para arriba Pero Sin embargo La ventaja de Vidas Le da Le da La La victoria Al equipo rojo Que buen final Si los dos hubieran tenido el mismo Número de Vidas Hubiera sido un final Épico en ese momento Pero De modo Se lo llevó el equipo rojo El primer Juego Vamos a ponerla aquí En uno Que en el juego pasado Se volvió a poner ahí los scores Disculpenme Pero bueno Bastante intenso Ahí entre Abuelos Entre Olimares Y entre Marts Vamos a ver Este segundo encuentro En nuestro Quarters Final Uy Que número 116 Que guapetones Se ven esos muchachos Parados Sin el bur Eso se va a poner Muy bueno ¿Tú qué opinas Mi pequeño Querido Sato? Pues Que está verde Todo este pedo Bienvenidos a todos Que se escuchen Es el torneo Isa ¿Cómo estás? ¿No te había visto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es un buen de calor Sí Terrible Está muy feo Qué rico Estamos aquí Cómo Estos chicos Empiezan a escoger Personajes Mira esto está bien extraño Ve Sí No sé por qué pasa Después de que seleccionen Ya Sí Bueno Mientras no pasen El juego Sí 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 Yo creo que es la capturadora Para allá Ya tiene tiempo Comenzamos este encuentro Tenemos aquí Un equipo bastante sólido Que lo hemos visto ¿Qué es eso? Es como una Alexa Hola amiga ¿Cómo estás? Muchino O sea En lugar de las de hotel Está bien bonita Está bien chida Parece que cuánto Pasta una vez Está maciza Y aparte tiene Es para encargarse No Tiene como doble No, tiene para ¿Qué? Vamos a ir a donde quiera Vamos aquí Como Eren Prima de nuestro primer stop Un juego bastante conjugado Para estos muchachos El equipo azul Que rápidamente Se han visto acorralados A perder Dos stops Casi Sí Dos stops No, vemos como Roy Está durando bastante Ciento veintiún por ciento Está en un porcentaje Bastante peligroso Con cualquier golpe de gano Puede ser el final Y lo mata Muy feo Oliver ¿A quién mató? Sí, a su amigo Pobrecito Sí, de hecho Ahí vemos Un friendly fire Por accidente Quitándole el stock A su compañero Pero bueno Ya está reaccionando Ya se empieza a emparejar Un poquito esto Está todavía con Profesorajes bastantes Bajos Bueno, de parte Del equipo azul Que al parecer Están adecuando Muy bien al juego Agresivo De estos dos muchachos Del equipo rojo Está funcionando El counter pick En este momento Vamos a ver Si lo mantienen todavía Para llevarse El segundo encuentro Oh sí Diegón y Mil Dan la vuelta Y se llevan así El encuentro Vamos a ver En este momento Estamos ahí Cuidado Eren para afuera Pero logran regresar Secuestro Ahí quiso leerle Diegón un rol Pero no logró hacerlo No lo hizo De manera efectiva Para afuera Se da que regresa Si regresa No voy Esgar de parte De Diegón Y bueno Eren yendo hasta abajo Por un Esgar Cuidado Los dos del equipo Se fueron por el Esgar Fue una situación peligrosa Sin embargo Todos regresaron Incluso los del equipo Los del equipo rojo En este momento Vamos a ver Si regresa Sí Lone regresar Vamos a ir muy abajo Lone regresar Uy Pero ese es más De Diegón Uy El RID No sé si fue un RID O fue un mal Input de parte de Ed Pero Diegón le quitó El stock Diegón Tanqueando con 140% Sigue ahí Con su segundo stock Bastante bien Ese stock Puede ser ya La definitiva Para que el equipo rojo Por fin se lleve Ya este encuentro Si no es que Se lo quitan Ya se lo quitaron Como lo digo Se cumple rápidamente Es más Que logra conectar Diegón Se sale muy bien Del grab de parte De este De los parries De ahí Interceptando El downbeat De este Diegón Vamos a ver Una situación peligrosa Para el equipo Solo porque Diegón tiene Una máquina de matar En porcentajes bajos Entonces cualquiera Es más que logra Que no conectar Va a ser suficiente Para llevarse ese encuentro Uy Situación peligrosa Logran regresar No Ed se nos fue No tenía salto Y Uy Se fue directo Se fue directo A ese ausmatch Y se nos fue El equipo rojo Llevándose este juego Este encuentro Se dieron la vuelta La situación Y como comenté Como predije Se llevan este encuentro Dos a cero Y avanzan Directamente A la Winners Semi-final Me das asco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!